Venimos desarrollando esta semana una serie de actividades. Ayer una importante reunión con equipos directivos y supervisores para discutir y trabajar y reflexionar sobre las nuevas normativas y también lo que tiene que ver con avances que hubo en la paritaria del día de ayer, en la comisión de paritaria de nomenclador, donde se pudo corregir el cargo de vice director de jornada completa y extendida de 5.800 puntos a 6.770 y el cargo de director, que también tenía un desfasaje, pasan de 6.800 puntos a 7.240 puntos. Con esto queremos decir que la paritaria siguió abierta durante todo el año, trabajando en distintas correcciones para que los compañeros tengan mejores sus salarios. Así que era una deuda pendiente y sabiendo que hay un sector importante en la zona andina de este tipo de escuelas y modalidades, nos parecía que había que fuertemente posicionarse y así lo hicimos en la reunión del día de ayer en Viedma, donde estuvieron compañeros del Consejo Directivo Central y el vocal gremial que viene participando. Y hablando de estas situaciones, de la vocalía gremial docente, que hay un cargo, digamos, de elecciones que se van a hacer en el orden provincial, estamos en el proceso interno que en ese sentido, acompañando también a nuestros candidatos como agrupación política dentro del sindicato, Azular Ansibia, que nosotros entendemos que hemos puesto de pie al sindicato nuevamente en espacios democráticos y participativos, más allá de las diferencias, abrimos el juego, estamos discutiendo, hemos avanzado en las distintas secretarías con apertura de distintos temas. Por eso podemos decir que ahora se van a disputar dos cargos en la Junta de Disciplina que ha sido producto de la discusión y la confrontación con el gobierno provincial que se incorpora nuevo miembro a la Junta de Disciplina. Estamos trabajando en un nuevo reglamento de sumarios que se ajuste a derecho y que no castigue primero antes, digamos, de esta situación de análisis y de una verdadera investigación, garantizar todos sus derechos. Así que entendemos que para eso hay compañeros con experiencia que van a llevar adelante este proceso. Y en el día de hoy se dio inicio a un curso con el compañero Héctor Roncayo de legislación educativa, que es muy pedido, requerido por los compañeros, además de la experiencia desde el sindical, el compañero Roncayo, también la cuestión de legislación que tiene una relación muy, digamos, como cercana a lo que aspiramos que la compañera Sandra Ceroni sea nuestra futura vocal dentro del Consejo de Educación, en lugar del compañero Orlando Solaro, digo que ha tenido un protagonismo importante, al menos desde nuestra conducción, y es un lugar donde se tiene que llevar lo que se discute en paritaria con la conducción a ese seno del colegiado para defender los intereses de los trabajadores y de la educación pública en general. Por eso es importantísimo para nosotros esta elección, donde hemos elegido los mejores compañeros y compañeras con trayectoria. Ustedes saben que, bueno, Sandra, además de ser directora titular de una escuela, supervisora, ahora es miembro como vice directora de la escuela de formación de la escuela Rodolfo Walsh, de la UNTER, y para nosotros la mejor candidata con formación, con experiencia, con militancia, y así hemos seleccionado, elegido a los mejores compañeros, como Gustavo Moyano, Paramedia, Adriana Serenelli, que representa la zona de Valle Medio, en el caso de Ana Stuesel, viene de la seccional Regina, y ha sido también miembro de la Junta de Disciplina de la UNTER, o sea que sobre esta cuestión entiende y mucho el compañero Jorge Fernández, que representa la zona sur, con una fuerte militancia y un compromiso social, igualmente que la compañera Susana Vargas, de Roca, que es una directora de primaria, que ha batallado y también y confrontado el tema de la yesera de JJ Gómez, de Roca, por la cuestión ambiental, y así también el compañero Horacio Marcetti, que es el que está actualmente en la Junta, como el compañero Fernández en primaria, el compañero Marcetti está en la Junta de Inicial, ha llevado un trabajo excelente, fíjense que es la última Junta que empezó a trabajar hace dos años y ya se ha informatizado, digamos, ha llevado un trabajo minucioso, si bien es un nivel que es chico, pero va creciendo rápidamente, y ese es el trabajo y compromiso que este equipo que nosotros proponemos para seguir profundizando estas líneas, pero fundamentalmente de construcción colectiva, de ir a los congresos, de marcarse en las problemáticas y en los mandatos que venimos sosteniendo en los distintos espacios. En eso nos parece que hemos podido poner en debate distintos temas, desde lo pedagógico, desde condiciones laborales, hoy compartimos con los compañeros en la seccional Bariloche la situación del llamado concurso de ingreso, y es donde ahí las juntas de clasificación tienen un importante trabajo para elaborar los listados de aquellos compañeros que van a estar participando de estos nuevos concursos de ingreso como titulares en los distintos niveles, inicial, primario, medio, estamos trabajando también en el nivel superior, terciario, y la otra cuestión que venimos denunciando y trabajando y exigiendo las mejoras en la cuestión de edilicia. Como verán, abarcamos muchos temas, nos parece que como sindicato en la historia de la UNTER nunca se estuvo, digamos, con distintos frentes abiertos, con distintas discusiones, y para eso necesitamos compañeros que dentro del seno de educación, como son las vocalías y como es la vocalía gremial docente, haya gente formada y que esté en sintonía con la conducción central de lo que nos resta este año y medio de mandato que nos espera, con mucho trabajo y compromiso como lo venimos sosteniendo y nos gusta venir a Bariloche a trabajar y escuchar a los compañeros. Esa es nuestra política, nuestra metodología de trabajo. ¡Gracias!